Bueno mis amigos mi nombre es Carlos Molina Estamos bajo la plataforma de Orgullo de Cali Estamos en las canchas panamericanas Uno de los sectores más turísticos de la ciudad Porque aquí vienen Centenares de turistas a tomarse Y a comerse una lulada Un cholado, un raspado, lo que sea Venga para que, vamos a ver como es que la vuelta Bueno vamos a probar como es que es Uno de los cholados más tradicionales de Cali Venga sigan conmigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah bueno papá Bueno vamos a probar Pero que nos recomiendas Mira aquí tenemos lo más tradicional de Cali Que si lo puedes ver por acá Es el cholado con fruta Tiene compuesto polígono raspadito Viene con banano, papaya, maracuyá Guanábana, piña, uva, manzana, lechera No de una, hágale Comencemos con uno pues Dale Bueno ahí vemos papayita, piña, mango, banano Rico, no, me lo he dicho ¿Cuántos llevan acá? ¿Cuántos llevan ustedes acá? Acá ya van más de 30 años ya Ah, el cholado el cacique, ¿no? Correcto Y el lulito, vea, el lulito no, no puede faltar No, es una berraquera, chederísimo, ¿no? ¿Cuántas personas reciben a diario? A diario, alrededor de unas, nosotros, nosotros Unas 100 personas aproximadamente ¿100 personas diarias? Aproximadamente Entonces el man es un cacique Sí señor, es correcto No, 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 eso es una delicia, ¿verdad? ¿Y las abejas que están de moda? Las abejas son fieles compañeros No, eso da, mejor dicho ¿Eso qué es? Esto es mermelada de piña ¿Mermelada de piña? Pero pareja, es rojita Sí, es casera Porque se le agrega un colorante Ah, una berraquera da Pitillito Cucharita Métale, estamos en la tradicional Heladería del cacique Ah, mejor dicho Estamos, mientras él le echa Los demás ingredientes Estamos, vea Esto es una berraquera, vea El que quiera más que le piquen caña La señora ahí, vea Que paren, ¿no? Que paren ¡Olé! La gente no quiere comer hoy Esto es una berraquera, mano Ahí hay diferentes clientes ahí, mejor dicho Oh, eso es lo que hay Bueno, aquí está el cacique Pero pues obviamente aquí más de Más de 20, 30 puestos, ¿no? Que pueden venir a cualquier persona A cualquiera A recomendarlo Bueno, Kido, ¿cómo no ve? Vea esa delicia No No, mejor dicho ¿Para qué más? El que quiera más que le piquen caña No, dicen por ahí Así es, correcto Vamos a probarlo, ¿no? Mejor dicho Sin palabras Vea Análisis nomás No Una berraquera Lo mejor que tiene Cali En su caleñidad Un cholavo que no es calchapana mexicana No Mejor dicho, vea Con salsa Con comida Mejor dicho Lo mejor Lo mejor que tiene Cali, vea La salsa y un poquitico de cholavo Con comida Vamos a pegarle al zancocho, ¿no? La salsa y un poquita